Hola, mi nombre es Javier. He venido fabricando compases áureos desde el año 2004. Los compases están hechos de acero inoxidable, tienen remaches de cobre, lo que le da una gran suavidad en el manejo. Hay dos modelos, los compases de tres brazos y la pinza áurea de cuatro brazos. El modelo pequeño de 25 centímetros y el grande de 35 centímetros. Todos los modelos tienen un exclusivo sistema de embrague que hace que mantengan la medida y le dan mucha suavidad en el manejo. Además están armados, calibrados y pulidos a mano. Son muy suaves al tacto. Tienen un anillo en la parte superior que sirve tanto para llevarlo como para abrirlo y cerrarlo con una sola mano. La pinza áurea es una herramienta de medición con dos medidas simultáneas, la grande y la chica. Comparándola al compás, se comprende como el compás muestra tres medidas simultáneas, chica, mediana y grande. La chica es a la mediana, como la mediana es a la grande. Y aquí se muestra como la chica es a la mediana y como la mediana es a la grande. El compás chico tiene una buena medida para trabajar libremente sobre un documento A4. Además se puede utilizar muy bien en la pantalla de la computadora. Es liviano y portátil. El modelo más grande tiende a ser utilizado por pintores, por escultores, arquitectos, tanto sobre planos como en el campo. Aquí se muestra como realmente es muy grande. La pinza áurea es muy utilizada por médicos que hacen cirugía estética, por dentistas y también por joyeros. Tiene la virtud de poder mantener gran precisión aún en medidas muy pequeñas. Además es reversible. La pinza áurea es muy utilizada por médicos que hacen cirugía estética, por dentistas y también por joyeros. La pinza áurea es muy utilizada por médicos que hacen cirugía estética. La pinza áurea es muy utilizada por médicos que hacen cirugía estética. Puede medir tanto el exterior como el interior. Muchas gracias por su atención.